Música Tengo rendido a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecado Música Quiero postrarme ante ti, en silencio, reconocer que tu amor, por mí no merezco Y Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti, para adorar Música Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies Música Quiero besarlos y así permanecer Música Y derramar ante ti todo mi ser Música Música Quiero postrarme ante ti, en silencio, reconocer que tu amor, por mí no merezco Música 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 Música